El vicepresidente de la República de Nicaragua, Moisés Omar A. S. Levens Acevedo, se ha dirigido a la 70 Asamblea General de la ONU. Responsabilizó la creciente codicia del capitalismo global, particularmente en Oriente Medio y África, por provocar guerras, fomentar fanatismos y terrorismos, y causar todas las crisis bélicas, alimentarias, ambientales, laborales, humanitarias e improporciones y consecuencias infinitas. El representante agregó que el cumplimiento de los objetivos del milenio fue entorpecido por el impacto atroz de las guerras y el terrorismo nacidos y alentados por los imperios. La Asamblea General de la ONU celebra este año su 70.indicador ordinal masculino aniversario con la presencia de 154 jefes de estado y de gobierno, además de 30 ministros. Tras la cumbre de desarrollo sostenible de tres días, este lunes se abrieron los debates políticos, y gran parte de los principales líderes mundiales han pronunciado discursos de importancia histórica, entre ellos Vladimir Putin, Barack Obama, Cristina Fernández de Kirchner y Raúl Castro. El vicepresidente transfirió el mensaje el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamando a una reforma de Naciones Unidas. Desde la fundación, de la ONU, hasta hoy los objetivos planteados se han frustrado, señaló Ayes Levens. Aquella organización que formamos en un mundo completamente distinto debe transformarse, dijo el vicepresidente. El representante acentuó que el planeta ya cuenta con más población y está amenazado por múltiples desafíos de alta complejidad. Un mundo donde el egoísmo, la soberbia y la injerencia han alterado y roto completamente el derecho a la paz, la seguridad soberana y la vida para millones de seres humanos, agregó. Nos exigimos por lo tanto una reflexión profunda para reinventar, democratizar y refundar las Naciones Unidas. Queremos una organización con igualdad de derechos para todos sus miembros y más eficacia frente a los retos de la justicia. El desarrollo justo, sostenible, seguro, soberano y lo primero, la paz, recalcó Ayes Levens.